Estamos en una de las actividades más esperadas, es un desfile que realizan los alumnos de moda en colaboración con los alumnos de interiores. Es muy interesante porque los alumnos trabajan todo el año en sus colecciones cápsulas y después se ponen en común en este evento y es muy interesante ver cómo han traducido el concepto general de las colecciones, que en esta ocasión era la relación entre la recta y la curva, cada uno a su universo, cada uno a su idea y finalmente la puesta en escena final, que es lo que estamos viendo hoy aquí. Para mi colección me inspiré en la cultura indígena de Venezuela, de donde proviene mi familia y cómo cambió con la colonización hispana. He terminado dirigiendo un poco mi colección a el mundo queer. En esta colección me he basado en mi fe personal, que es la católica, y en cómo expresar eso en un mundo moderno como es el de hoy. Nosotras desde el principio lo hemos visto bastante obvio que queríamos, que era dejar a que la ropa pudiese brillar. Me pareció súper interesante trabajar con la gente de moda, hacerlo, combinarlo todo y todo, nos pareció bastante diverso. Yo lo que le diría a alguien que quiere estudiar moda es que lo haga. Hasta hace un año estaba estudiando mi carrera de bioquímica, hay que tirarse a ello, así que eso es lo que le diría. Yo considero que todos deberíamos estar felices y haciendo lo que no más nos guste. A veces es un reto decidir y a mí a veces me da mucho miedo tomar una decisión, pero a mí la verdad es que la creatividad me llena mucho. Este desfile para nosotros ha sido como un premio después de todo el esfuerzo realizado durante todos estos meses y nada, súper emocionada y a disfrutar del momento. Sincre la cuenta. BATAF BOOM BATAF BATAF BATF